Lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo haciendo un gato a la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y aunque aquí dentro de mi habitación Que se cuelgan mis zapatos y mis ojos de graduación Tengo un ruso y aunque aquí dentro de mi habitación